¿Cómo compró a 15 años financiado por el dueño una propiedad con nueve habitaciones y que está convirtiendo en seis apartamentos que le van a dar lo mismo que está ganando como empleado? Si hubiera buscado el crédito, quizás el banco le hubiera dado para comprar un apartamento de 30 mil dólares y compró uno de 170 mil. ¿Cómo lo hizo? Luis Eduardo Sosa nos cuenta esta increíble estrategia que han usado muchos de mis estudiantes para comprar con financiación del dueño sin usar los bancos. No te pierdas este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Quiero contarte esta historia maravillosa, pero me encantaría que te suscribas a mi canal y que me pongas me gusta si te gusta esta información y sobre todo que me hagas comentarios. Me encantan los comentarios. Esta información la hacemos para ti y tus opiniones, tus comentarios, tus reflexiones, tus aprendizajes son muy importantes para nosotros. Hola Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buen día Carlos, ¿cómo ha estado? Bueno Luis Eduardo, ¿tú cuántos años tienes? 36 años Carlos. Cuando tú decidiste convertirte en inversionista de bienes raíces, cuéntanos cómo era tu vida y cómo eran tus circunstancias cuando tú decidiste convertirte en inversionista de bienes raíces. Al inicio pues digamos que no tenía el conocimiento suficiente como para invertir. Sabía que quería invertir en bienes raíces, pero pues no tenía el conocimiento suficiente y cualquier inmueble pues me parecía igual. Todos los veía iguales, cualquier inmueble pues me servía, ¿no? Vi muchos inmuebles y pues intenté comprar algunos, pues que afortunadamente no los compré en ese momento porque, pues primero no tenía todos los recursos y segundo pues no eran como la mejor inversión y pues probablemente eso hubiera hecho que hubiera perdido más dinero, ¿no? Pues estudiando un poco, tratando de buscar información, pero pues no encontraba como información suficiente o información confiable que me permitiera tener más conocimiento, ¿no? Buscaba mucha información pero no encontraba. Y en algún momento encontré a Carlos en Facebook y pues ahí fue donde inicié, pues me interesó el taller que hiciste aquí en Bogotá y pues digamos que fui al taller, sin pensarlo dos veces me fui una vez al taller porque pues no era tan fácil encontrar talleres de bienes raíces e información de bienes raíces sobre inversiones y pues aproveché esa oportunidad y fui y bueno, ahí se me dio como la oportunidad de aprender más estrategias y tener más confianza a la hora de invertir, ¿no? Porque pues no tenía, no tenía, era como la confianza para hacerlo porque pues cualquier inmueble me funcionaba. Y ya viendo el tema de los números, pues ya como que fue más aterrizado el tema y pues tuve tiempo pues para ahorrar un poco de dinero de lo que iba trabajando y pues ir estudiando un poco, ¿no? Entonces al momento de hacer la inversión ya tenía algunos ahorros que me permitió hacer la inversión. Bueno, pero yo recuerdo y corréjeme si estoy equivocado que cuando tú tomaste la mentoría, tú ibas a comprar un apartamento de más o menos 30 mil dólares en ese momento tenías como 10 mil o 8 mil dólares ahorrados ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Más o menos? Sí, así es. Y entonces ibas a comprar un apartamento y terminaste comprando uno de casi 200 mil dólares, ¿cierto? Mientras ganaba lo mismo, mientras estabas en el mismo empleo y sin que hubieras tenido ningún cambio significativo y te pegaste ese salto totote tan increíble. Cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Digamos que realmente lo que he buscado, mi presupuesto daba para un apartestudio que en ese entonces ya estaban de moda los apartestudios, que es un apartamento de 20, 24 metros cuadrados que pues costaba alrededor de 30 mil, 40 mil dólares aproximadamente y pues mis ahorros eran aproximadamente, no sé, como 10 mil dólares yo creo que tendría. Entonces esa era como la cuota inicial que yo tenía y era para lo máximo que me alcanzaba. Entonces pues intenté buscar o me enfoqué en ese lado por lo mismo, por el presupuesto que yo tenía, ¿no? Pues no se dio la oportunidad de pronto de una casa, me ofrecieron una casa pues como de 300, casi 400 metros cuadrados. Entonces pues yo viendo mi presupuesto dije, no, pues ¿para qué la miro si ni siquiera me va a alcanzar, voy a tener con qué pagar ni siquiera la cuota inicial? Y bueno, cuando ya vi que las estrategias, después de estar en el taller ya vi las estrategias, dije, no, pues realmente se puede, hay posibilidades de pronto de hacerlo financiada por el dueño o una arriendo con opción de compra. Insistí y nuevamente la persona me escribió que si todavía está interesada en la casa, que por qué no iba a verla. Y bueno, ya como cambiando la percepción y cambiando la forma de ver las cosas fui, fui a ver la casa. Antes de llegar, perdón, te interrumpo porque es que esta parte, porque es como que a veces parece contar el final de la película sin contar todo lo que tocó para, te tocó hacer para encontrar esto porque a mí me costa tu persistencia. Luis Eduardo tiene un trabajo que le toca viajar fuera del país, tiene una hija pequeña, tiene desafíos como todas las personas, su trabajo es increíblemente exigente. ¿Y cuántas propiedades viste tú antes de que te ofrecieran esta oportunidad? Yo creo que alcancé a ver las 100 y yo creo que un poquito más. Exactamente. Porque estaba dedicado pues a la búsqueda, a si no, pues digamos, a si no tuviera los recursos, ¿no? Y mientras estudiaba, pues iba mirando, iba como para aprender y conocer un poco sobre el sector. Entonces, me iba a mirar apartamentos, a buscar, a preguntar, a ofrecer en muchas oportunidades sin tener los recursos, pero pues era con el objetivo de aprender, ¿no? Bueno, pero tú estabas en otro país haciendo tu trabajo. ¿Cómo encontrabas el tiempo para buscar? ¿Cuál era tu método para buscar teniendo todo lo que tenías, desafíos para manejar tu tiempo? Durante los viajes, pues permanecía, no sé, una semana, dos semanas normalmente permanezco viajando. Entonces, pues me queda siempre un fin de semana en diferentes países. Entonces, lo que hacía era, pues, aprovechar el tiempo. Muchos de mis compañeros, pues, se iban a viajar y aprovechan el fin de semana para conocer. Y de pronto lo que se trataban de ahorrar en cada viaje, se lo gastaban en un fin de semana. Yo trataba de conocer lo que podía. La ciudad, pues, salgó en un tiempo corto y ya el resto de tiempo lo dedicaba a la búsqueda de propiedades. Estando a distancia, pues, buscaba propiedades en internet y, pues, tratar de aprovechar el tiempo para la búsqueda, ¿no? Entonces, buscaba cierta cantidad de propiedades y ya cuando llegaba aquí a Bogotá, pues, hacía las llamadas o incluso por WhatsApp también los contactaba desde allá. Y ya estando aquí en Bogotá, pues, programaba la visita. Entonces, normalmente lo que hago es eso. Buscarlas en los tiempos libres, busco las propiedades y los fines de semana me dedico a visitarlas. Estás hablando en presente. ¿Significa que ahora estás buscando? Ajá, sí, de acuerdo. Entonces, estamos en la pandemia, no puedes salir y, sin embargo, ya tienes tu propiedad y, sin embargo, sigues buscando. Sí, ya por el mismo estilo estaba buscando porque ya me di cuenta que así no tenga dinero puedo llegar a hacer una inversión grande, ¿no? He estado viendo hasta casas ahorita de mil millones de pesos, de 300 mil dólares aproximadamente. Pero entonces tú vas ahora, en ese momento, buscas 100 propiedades y podrías haber dicho no, eso no se consigue, eso que dice Carlos, será él porque vive en Estados Unidos, porque aquí es muy difícil. ¿Qué hiciste tú para superar ese pensamiento de que no, es que eso no se puede? ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles fueron los pensamientos que tú usaste para desafiar esa creencia que no se puede conseguir financiación del dueño? Yo creo que es, digamos que en la práctica se aún no cuenta, ¿no? Pues lo que hacíamos, lo que nos decía Carlos, pues propongan financiación y, pues, si la gente accede es porque hay probabilidades, ¿no? En algunas oportunidades lo hice con apartamentos y a algunos no les gustaba la opción. Incluso en alguna oportunidad alguien se ofendió porque me dijo, no, yo me maté mucho tiempo comprando este apartamento para hacer un buen descuento o para financiarlo de esa manera. Entonces, como que la gente no accede, pero, pues, hay otros que sí acceden, ¿no? Y ahí básicamente es como identificar la necesidad del vendedor y, pues, ofrecerle a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, ahora volvemos a tu cuento que te interrumpí. En ese momento recibes por segunda o tercera vez la oferta de este dueño que en un momento habías contactado, porque eso es lo que pasa. Hay personas que te dicen que no y hasta se molestan, pero después te buscan y decir, oiga, perdóneme, con el rabito entre las patas, ¿cierto? Como el perrito. Mire, sí, que si todavía está interesado porque estoy interesado en vender mi propiedad, no sé qué, listo. Entonces tú, dentro de ti, uy, ¿ahora qué hago? Porque no tengo plata, ¿cierto? Y el tipo me dijo, que sí, ¿yo qué hago? ¿Qué hiciste? Sí, claro, cuando ya me dijo que sí, que me financiaba, pero que me financiaba máximo a cinco años, me di que alcanzó a reunirle ese dinero, que era más o menos el 15% del costo de la propiedad, y ya me dijo que me financiaba el resto a cinco años. Dijo, máximo, podría pronto financiarle a cinco años. Entonces, pues, él me había hecho un descuento de la propiedad. Bueno, costaba 500 millones, 540 millones de pesos, 130 millones de pesos. Renta era por habitaciones y por pisos. Prácticamente tenía como ocho inquilinos. Eso tendría que darle yo el 15% del valor del inmueble y pues ese 5% restante me lo financió a un año. En seis meses el 2% y en seis meses después otro 2%. ¿Con intereses o sin intereses? Inicialmente era sin intereses a cinco años. Cuando hice las cuentas, hice mis números y ya cinco años era una cuota muy alta. El arriendo no daba para cubrir la cuota, ¿no? Entonces acomodé la cuota dependiendo de los ingresos que generaba la casa y se me dio a 15 años la propiedad. Había que financiarla a 15 años para que pudiera cubrir el arriendo la cuota. ¿Tus cuentas era que la propiedad pagara la cuota? Exacto. Por lo menos que cubriera la cuota, si no me quedara nada. ¿Y cuál fue el acuerdo que hiciste? ¿Pagaste intereses sobre eso o cómo llegaste a convencer a una persona que te financiara 15 años? Como lo comentaba, él me dio máximo cinco años de plazo. Entonces, pues para poderlo ampliar el plazo, él me había hecho un descuento de 540 millones a 500 millones, me había descontado 40 millones. Pero entonces, pues al ver que no me daban los números, lo que le propuse era que no me hiciera el descuento, yo le pagaba los 540, pero que me ampliara el plazo a una cuota más baja. Y bueno, me dijo, no, pues hagan las cuentas y me dice cuánto tiempo y cuánto sería la cuota. Y bueno, ya haciendo mis números, haciendo los cálculos en Excel, pues se me alargó a 15 años. Entonces fue donde le propuse, no, pues él se me iría a 15 años y este sería el valor de la cuota que le podría pagar. Y dándole, pues el 15%. Y pues obviamente él tenía deudas que ese 15% le servía a él porque pues estaba en una situación complicada. Y pues por ser una casa tan costosa, tampoco nadie va a tener tanto dinero disponible y a la mano, y menos en un barrio popular. De pronto, pues una casa costosa, pues de un estrato más alto, probablemente alguien la compre, pero en un estrato popular pues no es común. Con el salario que tú tenías, calificabas a un crédito de cuánto en dólares? Por ahí 40 mil dólares. Listo. Y la propiedad que compraste, ¿cuánto valía en dólares en ese momento? 170 mil dólares. O sea, tres veces, más de tres veces el valor de la propiedad. Diste el 15%. De acuerdo. ¿Él te cobró intereses? ¿Ajustaste unos intereses? Finalmente acordamos, bueno, eso fue otra de las opciones, que los 15 años y que yo le pagaba interés de la inflación. Más o menos un 4, un 5% quedó de interés. Entonces, en Colombia donde de interés es 10%, consiguió a 15 años con un interés del 5%, que en últimas, como es la inflación, también los arriendos suben por lo menos eso. Ajá, exacto. Increíble. Bueno, ¿cuánto te tomó esa negociación? Porque eso no es como, ay, te llamo y hagamos el negocio. Sí, siempre fue, yo creo que como seis meses, aproximadamente, seis, siete meses, llegar a un acuerdo ya definitivo. Genial. El 15%, él te hace la escritura y haces una hipoteca a 15 años con el 5% y cada mes le haces abono a capital y a interés. De acuerdo. Sí, en la escritura dejamos un plan de pagos, como los que hacen los bancos, en la cual quedó capital e interés. Y pues quedó dentro de la cláusula de pago de que se le podían hacer abonos a capital, pues de tal manera que me pueda ahorrar más interés. ¿Hace cuánto hiciste el negocio? Eso fue hace dos años. Que firmaste la escritura. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, incluso ahorita, ahorita durante la pandemia, hicimos ahí un ajuste y ya, ya digamos que era una casa familiar y ya la tenemos distribuida en seis apartamentos. Y ya tenemos proyectado en una terraza que tienen, hacer tres apartamentos más. Cuando tú compraste la propiedad, hiciste los números sobre las rentas que tenía en ese momento. Ajá, de acuerdo. Y esa renta, calculaste que pagara la cuota. Exacto. Ahora le metiste una plata, ¿más o menos cuánto la has metido en dólares? Por ahí unos 8 mil dólares. 8 mil dólares. ¿Y la rentabilidad cuánto te aumentó? Subió tres veces más o menos lo que estaba rentando. O sea que ahora te está dando ingreso positivo. Sí. Cuando termines la remodelación, ¿cuánto vas a gastar en esa remodelación ahora, en esa terraza que dices? Ahí, por ahí unos 10 mil dólares. Más o menos. Le has metido 18 mil, o sea aproximadamente un 10% más del precio de la propiedad, que eran 170 mil. ¿De acuerdo? Exacto. Y aumentaste la rentabilidad. Y si calculas lo que tú invertiste, ¿cuánto es la rentabilidad ahora? ¿La has calculado o no? Sí. Pues digamos que tenía unos apartamentos desocupados justo por, antes de la pandemia. Y bueno, se me quedaron ahí como desocupados. Pero, pero digamos que sí, termina rentando un 10% más o menos al año. Más o menos que le hice el cálculo. Como está actualmente. Si le hago los tres apartamentos en la terraza, ya se incrementa un poco. Y ya te está quedando flujo positivo. Ajá, sí. ¿Y qué estás haciendo con ese flujo? Eso, pues digamos que el parte ha sido como unos abonos a capital. ¿Qué he hecho? Pero pues tengo esos ahorros para invertir en otras propiedades. ¿Qué posibilidades ve Luis Eduardo de comprar un inmueble al año? Es viable. Digamos que buscando uno todos los días, oportunidades se encuentran. Y busco mucho en Facebook. Y todos los días hay publicaciones. Todos los días. Así que si todos los días buscamos, todos los días vamos a encontrar cosas diferentes. ¿Quedas con seis apartamentos? ¿Cuántos quedan? Al final, ¿cuándo va la remodelación? Que harían seis y tres, nueve. Nueve apartamentos. Y ya tienes nueve puertas. Nueve, Increíble. Local y garaje tiene también. Y el garaje. Increíble. ¿Qué porcentaje de tu salario actual es esa renta cuando pagas la propiedad? Que termina generando casi que casi que mi salario completo. O sea que tú te estás pensionando prácticamente con eso. Exacto. Si esas son las cuentas que hacíamos justo estos días, de que esa casa en el momento en que quede libre, prácticamente es mi pensión. O sea, la pensión que no vas a tener por trabajo es la generaría de esa casa. Porque vas a tener más tensiones o no? Claramente. Sí, así es. Más propiedades. Pero a mí me parece que lo que estás haciendo, a lo mejor de seguir ahí mejorando esa propiedad, eso te va a apolancar porque la rentabilidad de esos 10 mil dólares comparado con buscar una cuota inicial es mucho mayor que comprar otra propiedad en ese momento. Sí, claro, mucho. Y los tres apartamentos con 10 mil dólares no voy a comprar en ningún lado. Nunca. Bueno, Luis Eduardo, cuéntanos una cosa. Tú eres milenio. Yo oigo a los milenios diciendo no, es que ahora está muy caro comprar, no tengo crédito, estoy muy endeudado. Y piensa en esas personas cercanas a ti que están quejándose lo mismo, pero no están haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Qué estás haciendo tú diferente en tu vida? Porque ahorita es fácil ver el resultado de lo que tienes y hay tan de buenas. Usted que encontró esa oportunidad. Pero ¿qué le dirías a esa persona que quiere hacer lo que tú estás haciendo, pero tiene esos pensamientos de que no tiene plata, de que en mi ciudad no se puede? Pues Carlos, yo creo que básicamente es, hay que empezar por el pensamiento, ¿no? Yo creo que esa es la base para iniciar, ¿no? Cuando cambiamos, cuando nos enfocamos o creemos que realmente se pueden hacer las cosas, solamente es buscar el cómo, ¿no? Entonces cuando sabemos y tenemos certeza de que las cosas se pueden hacer, de ahí parte, ¿no? Ya después de que creemos que realmente se pueden hacer las cosas, ya nos organizamos financieramente y ya digamos que se trata de ahorrar un poco, de gastar estrictamente lo necesario y empezar a hacer un buen historial crediticio, que los bancos, eso es otro tema que ahorita los bancos me buscan, todos los bancos me llaman diariamente, todos me quieren dar plata. Entonces el tema es que uno se va ya adecuando a unos hábitos, ¿no? Y generar esos buenos hábitos y mantener esos buenos hábitos, porque pues las finanzas hay que estarlas organizando constantemente, e irse preparando, estudiando sobre la inversión que queremos hacer, sobre bienes raíces, buscando propiedades, recomendando y a veces las cosas se van dando, ya uno ve que las cosas van llegando. Es una serie de pasos que hay que hacer al principio, y que manteniendo esos hábitos se van dando, es solo tener la voluntad de hacerlo. Bueno, muchas gracias de verdad Luis Eduardo, muchas gracias por compartir esta información. Y yo me acuerdo que Luis Eduardo invirtió en la mentoría, cortándole un poquito a esos ahorros que tenía, que para él cuando invirtió en la mentoría eso era mucha plata, ¿cierto? Sí, así es, inicialmente pues con lo poco que ahorros que tenía, y pues igual la inversión de la mentoría, yo incluso me acerqué a Carlos y le pregunté, Carlos, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Inicio o no inicio? ¿Si me alcanzan esos 8 mil dólares para comparar algo o nada? Entonces, pues, y ya viendo las estrategias, y se da uno cuenta que sí se puede, ¿no? Bueno, muchas gracias Luis Eduardo, de verdad, felicitaciones, un inmueble al año, no hace daño, yo sé que tú vas a llegar muy lejos, vas a tener como 6 pensiones, no, vas a crear como siempre, 6 pensiones, maravilloso, y a ti que estás escuchando esto, puedes decir, enfocarte en por qué no has comprado tu propiedad, por qué no puedes comprar, o por qué tu situación, o por qué en todo lo que no tienes, y esa es la forma que no funciona, yo te invito, como dice Luis Eduardo, que te enfoques en lo que tienes, en tomar la decisión, tomar la decisión, hacer un presupuesto, gastar menos de lo que gano, ahorrar, invertir en 10 raíces, con descuento, buscar, 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 y después repetir el ciclo, que realmente, tú lo puedes hacer, cualquier fortuna comienza por el primer paso, bueno, si te ha gustado esta información, suscríbete a mi canal, ponle me gusta si fue útil para ti, ponme tus comentarios, que me encantan, que los leo, que los disfruto, porque esto está hecho para ayudarte, a crecer financieramente, y recuerda, que lo único que te aleja, de lograr lo que tú quieres, es un pensamiento que no es cierto, te invito a ver el próximo video.